¡Muy buenos días! Buenas tardes, buenas noches, en función del Día de la Hora del País, ¿dónde me estás escuchando? Yo soy Mónica Corchado, soy directora y creadora del Instituto Doc Coaching, Instituto y Academia Online con 13 cursos muy completos, con webinars, con evaluación de vídeos, bueno, y autora de la saga Desafía a la Reactividad que son tres libros, el 1, el 2 y el 3, que lo puedes encontrar en desafiolareactividad.com con una promoción de Navidad, donde te regaló tres meses de acceso a la Academia Online. Bien, hoy voy a contestar a un comentario que me dejaron en uno de los vídeos del canal de YouTube, que es sobre un tema que para mí es súper importante. El vídeo es el de ¿Quieres evitar una mala experiencia a tu perro? Y hay una persona que comentó, que dice, ¿cómo puedo ayudar a superar a mis perras con esto? Una fue mordida brutalmente cuando tenía cuatro meses y la otra fue maltratada brutalmente por un humano. Bien, vamos primero al tema de la cachorra con cuatro meses que fue agredida brutalmente, que fue mordida brutalmente. No sé, primero que no sé hasta qué punto lo de brutalmente llega. No sé si tuvo, entiendo que si fue mordida brutalmente es porque tuvieron que llevarla al veterinario, a lo mejor tuvieron que operarla, etc, etc, etc. No lo sé, porque no me dice más información, ¿vale? Vamos a suponer que en esta palabra de brutalmente entendemos que ha sido evidentemente una agresión fuerte donde hemos tenido que llevar a nuestro cachorro al veterinario y pues ha tenido un periodo de rehabilitación en una etapa tan sensible como los cuatro meses porque además a los cuatro meses viene una etapa de miedos y de mucha sensibilidad. Entonces se nos complican aquí dos cosas. Una, bueno, tres cosas se nos complican, o se nos complican por esas tres cosas. Una, por la edad que tiene, que es cachorro. Dos, no solamente que es cachorro porque podría tener tres meses o cinco, sino porque encima ha sido en una edad muy sensible donde es una etapa de más sensibilidad con respecto al tema de los miedos que se quedan muy fijados. Tres, porque al irnos corriendo al veterinario, porque evidentemente hace falta irnos corriendo al veterinario si tiene heridas, y nuestra angustia, nuestra preocupación y luego la recuperación en casa que tiende a llevar bastante de sobreprotección porque evidentemente vemos al animal muy indefenso, estas cosas se nos mueven en nuestra contra. Entonces, yo siempre digo que no es tan importante lo que pasa, sino lo que hacemos justo después de lo que pasa y evidentemente eso se lo sigo manteniendo porque aunque sea una agresión fuerte, nuestro paradigma, nuestra manera de verlo no debe de ser quedándonos fijados en esa agresión, sino en cómo podemos ayudar a nuestro perro después de esto. Porque de nada sirve quedarnos anclados en el pasado con la agresión, que eso es muy humano porque nuestra mente está programada y está hecha para la supervivencia. Por lo tanto, este tipo de memoria de altercados negativos se va a quedar, a no ser que sean muy traumáticos, que entonces los bloquea el cerebro, pero si no, el cerebro lo va a mantener muy en la memoria como método de supervivencia. Por lo que nosotros también vamos a coger una serie de miedos, miedos que nos van a complicar la vida después también a la hora de que nuestro perro se vuelva a relacionar con otros perros. Dicho todo esto, ¿qué se puede hacer? Ahora no sé cuánto tiempo tiene esta perra, no tengo ni idea, pero lo que quería hablar era del concepto, no de tanto el caso en particular porque no lo sé, pero tener en cuenta que si nuestro perro es un cachorro que imagínate que ha tenido que ser operado, luego rehabilitación, pues se nos puede ir un mes, dos meses, bien, bien, bien con esta recuperación. Una recuperación que evidentemente a lo mejor va a estar muy limitada en los encuentros con otros perros. Y evidentemente esto va a ser una losa con respecto a la socialización de la perra o del perro. Esto nos complica mucho, mucho, muchísimo las cosas, pero a veces no tenemos más remedio porque nos ha tocado y punto, nos ha tocado la china y ya está, ya la tenemos liada. Pero lo más importante, el consejo más importante que os puedo dar es que vosotros, el humano, para que el perro no lo tenga como algo muy negativo o minimice la negatividad de ese episodio y esa relación que va a tener y asociación que va a tener de perros igual a mala experiencia, con lo cual se nos puede subir un perro muy reactivo en ese sentido por miedos, por malas experiencias, es importante que nosotros hagamos también un reset a nivel mental y a nivel emocional. Porque nuestra actitud, nuestra emoción, cuando nosotros luego vayamos paseando por la calle y nos crucemos con otro perro u otros perros, principalmente perros similares al que ha atacado al nuestro, nuestro cuerpo se va a poner en alerta. Va a agregar una serie de sustancias químicas, ¿vale? Porque van a haber una algarabía hormonal brutal, que eso evidentemente lo va a percibir el perro. Y si el perro a lo mejor puede estar dudando, que nosotros tengamos esta reacción, puede que no corporalmente hacia afuera, pero sí interna, que va a notar y va a sentir nuestro perro sí o sí, independientemente de que disimulemos y queramos hacer como que no pasa nada, el perro lo va a notar, ¿vale? Evidentemente también lo va a notar si el otro perro se acerca y nosotros tiramos de la correa, cogemos a nuestro perro en brazos, enseguida huimos, enseguida caemos en pánico, no, 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 no lo acerque, no lo acerque, es que mi perro lo han agredido y no quiero que se acerque más perros. Eso es la peor respuesta y la peor reacción que puedes llegar a tener para normalizar la vida de tu perro. La típica respuesta de no, 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 es que a mi perro lo agredieron y ya no quiero que se junte más con perros. No, al revés, si a tu perro lo han agredido, más razón todavía para que después de esa recuperación física venga la recuperación psicológica y la emocional, que es la de tengo que hacer vida normal. Evidentemente siempre pueden haber casos de perros que estén sueltos y que agredan a nuestro perro. Eso siempre nos va a pasar y eso, perdóname que te diga, pero por mucho que quieras evitarlo, te puede llegar a pasar, aunque, a no ser que vivas, bueno, iba a decir que vivas en medio del monte, pero no, aún así te pueden salir perros. A no ser que vivas en una finca y no salgas de ahí nunca y no saques a tu perro nunca, todos estamos expuestos a que venga algún perro suelto, sea abandonado a silvestrado o con familia, pero sin supervisión, estamos expuestos todos a recibir ese tipo de perros y que pueda pasar cualquier cosa, bueno, regular o malo. Entonces, es importante que intentes normalizar la vida de tu perro, sobre todo si la agresión ha sido de una edad tan delicada, porque, como digo, no solamente porque es cachorro, sino porque si encima le han agredido a una edad tan sensible como esta, donde cualquier impacto emocional negativo se le va a quedar fijado prácticamente de por vida, vamos al menos a minimizar esta parte. ¿Podremos recuperar la confianza del perro completamente? Pues depende, porque va a depender mucho del temperamento del perro. Si ya de por sí era inseguro o era un perro confiado y tirado para adelante, va a depender mucho del perro, va a depender mucho del entorno y va a depender mucho de lo que hagas tú y va a depender mucho también de lo que hagan los demás. Entonces, lo más importante es que una vez el perro se recupere e intentes hacer vida normal e intentes procurar o crear situaciones o acercarte a situaciones con perros de personas conocidas o que tú hayas visto por el barrio que son perros con buena energía, con buen rollo, etc. y que sabes que no va a pasar nada para que el perro, aunque tenga esa cierta desconfianza o ese miedo, sin obligar al perro, pero sí como que acercándolo a estos contextos, sin obligar, pero acercando, ¿para qué? Para que sea el perro el que inicie y el que se quiera acercar. Es importante que tú no lo alejes y también es importante que si el perro se quiere alejar lo acompañes, que no lo fuertes a quedarse. Entonces, tienes que tener un equilibrio en función de lo que tu perro te está diciendo. Por ejemplo, imagínate que vas por la calle en la que coges y te encuentras con una persona, esto una vez el perro ha sido atacado y ha sido ya operado, y tiene una cierta inseguridad o miedo a otros perros. Y tú te encuentras con perros, de algún vecino, de algún familiar, de gente del barrio que conoces que no pasa nada con sus perros, pero tu perro tiene miedo. Entonces, ni podemos acercarlo a la fuerza en plan, no, pero no pasa nada, si este perro es bueno que te acercar a la fuerza y acercar a la fuerza porque ahí la estás cagando más, estás haciendo que el perro tenga más miedo, ni debes huir tampoco, simplemente tienes que observar a tu perro, ver qué quiere hacer, ver si quiere tomar un poco de distancia, a veces con un poquito de distancia y un poquito de tiempo para que el perro pueda llegar a confiar, tú te puedes poner a hablar con la persona de cualquier cosa y tal y que cual y dejar que tu perro, aunque mantenga un poco las distancias, oye, pues vaya viendo que el hecho de estar ahí cerca de ese perro, pues que no hay ningún problema y a lo mejor que le pueda surgir esta curiosidad, sobre todo curiosidad olfativa de querer conocer al otro perro y tal. Importante esto que digo, si tú tienes a este perro que ha sido agredido y estás con alguna persona que también tiene perro y en un principio tu perro no quiere que se le acerque ni quiere tener contacto, pero en un momento determinado después de charlar 10 minutos con la persona, ves que tu perro olfativamente tiene curiosidad para conocer al otro perro, es importante que le dejes hacer. Cuando nuestro perro, cuando un perro manifiesta curiosidad olfativa, hemos de procurar dejarle hacer porque es lo más natural que puede pasar y que debe pasar, que es que tenga curiosidad olfativa por conocer al otro perro, identificarlo, ver qué energía tiene, tal y cual, y poder confiar en él. Al igual luego lo huele y se da a los casos, por ejemplo, de que quiere oler pero no se deja oler porque todavía no está lo suficientemente confiado como para dejarse oler y dejar entrar en su espacio. Entonces, tienes que darle tiempo, tienes que procurar espacios seguros, entornos seguros, contextos seguros, pero también con perros. Entornos seguros no significa un entorno donde no haya ningún perro. Entornos seguros es un entorno donde puedan haber más perros, amigables, estables, equilibrados, en el que tu perro pueda llegar a confiar y esto requiere de un tiempo, al igual tardas años, porque si el impacto ha sido muy bestia puede tardar años. Luego hay perros que les pasa esto, una vez se recuperan siguen siendo felices de la vida y no tienen ningún trauma, lo tenemos nosotros pero el perro no lo tiene y entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque si el perro no tiene ningún trauma pero nosotros sí, nosotros le podemos crear el trauma con nuestro comportamiento de miedo y de sobreprotección entonces tener mucho cuidado con esto porque lo que ese impacto emocional de la agresión al perro no le ha repercutido en nada que hay perros que son muy viva la vida y les da igual lo que les pase que tanto le da ¿vale? pero nosotros sí entonces vamos evitando los perros tenemos miedo evitamos que se acerquen al nuestro lo arrastramos lo tal lo cogemos en brazos eso es la mayor cagada que puedes hacer por tu perro y en vez de ayudarle le estás le estás puteando pero pero bien ¿sabes? entonces aquí vas a tener que ver cómo cómo se ha quedado tu perro emocionalmente después de ese impacto emocional y físico ¿vale? y luego cuando tenemos un perro que ha sido maltratado por una persona también ponía en el comentario brutalmente no sé hasta qué límites y pegándole palos o tal porque hay demasiado imbécil por ahí que se divierte supongo que es gente amargada con su vida y frustrada que es que me encantaría hacer lo mismo con ellos pues maltrata mucho al perro y le da palizas y y le da con palos etcétera ¿no? o sea hay verdaderas burradas en cuanto al tema de maltrato de personas hacia perros que no lo llegaría a entender nunca pero a mí esas personas no deberían ni respirar y además es radical pero a mí una persona que maltrata a un perro a un gato un animal cualquiera a un a un niño muy pequeño o a un abuelo esa persona bajo tierra no merece ni respirar dicho esto sería una limpieza por Dios dicho esto aquí nos encontraríamos con un perro que tiene muchísimo miedo a las personas entonces puede ser que incluso tarde mucho en confiar incluso en nosotros mismos porque le hemos rescatado de la calle o le hemos rescatado de un de una parcela en el que estaba siendo maltratado de la perrera de donde sea pero tiene mucho miedo a las personas entonces cuando tenemos un perro que tiene mucho miedo a las personas porque ha sido maltratado antes es importante no correr es importante no forzar es importante no invadir el espacio del perro es importante no querer manipularlo antes de tiempo es importante no querer ponerle límites antes de que nuestro perro confíe es importante ser precavidos es importante entender a nuestro perro es importante darle espacio es importante tener mucha paciencia y no querer no es que ya lleva dos semanas conmigo y jolín todavía me huye bueno es que al igual puede tardar años en confiar en ti y ya no digo en confiar en personas que ve una vez a la semana o que ve una vez al mes esto puede tardar mogollón entonces no tengas prisa esto es lo más importante es no tener prisa es dejarle el espacio al perro darle de comer si estamos en un sitio donde no tiene que salir a pasear como en una casa con jardín y tal y que cual oye pues a lo mejor durante las primeras semanas no hace falta que salga que le tengamos que manipular para poner la correa para poner el collar de manera forzada ¿sabes? porque a lo mejor eso va a ser peor claro cuando vivimos en un piso esto se complica porque tenemos que sacarlo a pasear entonces ahí lo tendremos que hacer y a lo mejor dejárselo puesto y buscar estrategias de acercamiento pues con olor a comida con algún juguete hasta que se vaya creando la relación con nosotros y la confianza porque una relación no se va a crear hasta que no haya confianza entonces para que haya confianza el perro tiene que ver que nosotros somos evidentemente de confiar pero en cuanto a que somos un debemos de empezar o debemos de construir una referencia para el perro de controlar el entorno de que de que estando con nosotros no le va a pasar nada de que nuestras manos no son un peligro que nuestros gestos o coger la escoba o tal no es un peligro que el sonido del aspirador o de las vajillas no es ningún peligro entonces todo esto lo tenemos que hacer con mucha calma con mucha paciencia no queriendo correr no queriendo forzar no acercarnos a nosotros demasiado al perro sino procurar una vez más que sea el perro que se acerque hemos siempre de buscar la manera de que sea el perro quien olfativamente una vez más se acerque con curiosidad a nosotros eso no quiere decir que porque el perro se acerque con curiosidad significa que ya tenemos vía libre para tocarlo no al igual luego lo vas a tocar y el perro huye que es lo que suele pasar ¿por qué? porque nos hemos acelerado entonces cuando el perro quiera ser acariciado y tocado y manipulado ya se acercará ya se quedará contigo pero no lo fuerces ¿vale? pero aquí también hay que encontrar el equilibrio entre no forzar y darle su tiempo a que pase una eternidad escondido debajo de la cama o sea también hemos de buscar la manera en que cada vez poquito a poquito tenga menos opciones de esconderse y que el mismo tenga que ir gestionando el entorno pero aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que ver el nivel de miedo que pueda tener el perro y en función de eso actuaremos de una manera o actuaremos de otra pero lo más importante es la paciencia es no invadir el espacio es el observar a nuestro perro que nuestro perro tenga mucho tiempo de observarnos a nosotros de hacer nuestra vida en casa como ignorando al perro por completo ¿sabes? de que él vea que nos movemos que vamos al lavabo a la cocina no sé qué cogemos un vaso sonidos de plato que es al igual puede intimidar al perro pero que con el día a día se va a ir acostumbrando a esos movimientos a esa rutina a esos sonidos a esos olores y poquito a poquito va a ir confiando pero las premisas más importantes es no forzar no tocar no mirarle demasiado no hablar no dirigirnos a ellos directamente porque le podemos intimidar ¿sabes? siempre intentar hacerlo no de frente sino más de manera más lateral incluso de espaldas depende de qué ¿sabes? nunca acorralar a un perro con miedo jamás porque si acorralamos a un perro con miedo nos va a morder y no será culpa del perro ¿vale? entonces tengamos todas estas cositas en cuenta para que nuestro perro se vaya recuperando poquito a poquito y digo poquito a poquito porque requiere su tiempo ¿vale? no queráis tener prisa ni con un perro que ha sido agredido por otro perro ni con un perro que ha sido maltratado por humanos y que necesita su tiempo para volver a confiar también en este tipo de perros que ha sido maltratados por humanos intentar procurar por favor que es la manía que se tiene de no tocar por encima de la cabeza siempre por abajo porque el perro un perro con miedo va a tender a bajar la cabeza entonces si podemos manipularle porque se deja manipular ¿vale? siempre la parte de abajo intentar subir la cabeza ¿para qué? para intentar ayudar con su lenguaje corporal a que vaya cambiando el estado de ánimo porque nuestro lenguaje corporal lo podemos manipular para manipular la emoción ¿vale? la emoción se va a expresar mediante el lenguaje corporal por eso un perro con miedo va a estar cabizbajo ¿cuándo va el perro se va a sentir bien? cuando tiene la cabeza alta la cola un poco más alta el cuerpo un poco más erguido y eso también le podemos acompañar nosotros le podemos acompañar acariciándole por aquí procurando que la cabecita suya en vez de estar cabizbaja y tocándolo así es oye por aquí ¿sabes? y que él entonces no forzar pero sí procurar que la cabeza del perro esté alta porque le estamos acariciando entonces quieras o no la emoción que se va a ir transformando en ese sentido la cola si tiene la cola muy para abajo también pues oye pues lo vamos a acariciar y levantarle un poquito la cola mientras la acariciamos por aquí porque eso es un poco manipular el lenguaje corporal para manipular la emoción e intentar cambiarla todo esto sin forzar todo esto sin arrinconar sino porque el perro se preste a ello ¿vale? hay perros que tienen mucho miedo a las personas que no se van a dejar manipular y hay perros que aunque tengan mucho miedo a las personas se deja manipular por la persona solo que encogió como una cochinilla ¿vale? entonces a estos perros les podemos ayudar más ¿por qué? porque los podemos manipular en ese sentido podemos hacer que suban la cabeza podemos manipular un poquito la cola para que generen el cerebro otro ¿sabes? para que vaya cambiando la segregación en el cerebro para que cambie su emoción poquito a poquito nuestra manipulación si es de confianza le va a ayudar mucho a confiar en las manos de las personas ¿sabes? entonces siempre evidentemente a un perro de ese tipo le vamos a poder ayudar mucho más rápido que a un perro que se esconde y no sale del rincón ahí vamos a tener que tener mucha más paciencia pero poquito a poquito lo vamos a ir consiguiendo ¿vale? sin forzar sino que dejando que sea él el perro ¿vale? así que nada más chicos recordad que tenéis la saga desafía la reactividad de promoción en estas navidades que ahora ya si lo pides será para el regalo de reyes así que si quieres aprovechar que mira hoy han llegado pedidos para regalar el regalo de reyes si queréis regalar a algún familiar algún amigo algún vecino alguna pareja o lo que sea como regalo de reyes aprovechar y pedirla ya porque ya sabéis que el tema de mensajerías están un poquito colapsados ¿vale? y pueden haber un poquito de retrasos de uno o dos días más así que aprovechar pedirlas ahora que tenéis tres meses de acceso a la academia de manera gratuita podéis acceder esos tres meses cuando queráis y luego también tenéis los vídeos que acompañan a la saga ¿ok? así que nada más tenéis toda la información tenéis ahí el enlace y nos vemos en el siguiente vídeo antes de navidad ¿vale? así que nada cuidaros mucho os dejo aquí esta pantallita para que la veáis para que veáis que es capitán quien os hace este regalo tan chulo capitán vestidito de navidad tiene su traje y se lo pone un día para la foto y ya está ¿ok? así que nada cuidaros mucho y nos vemos chao chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!